Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy en la historia, queridos amigos, queremos recordar a uno de los más grandes personajes, que está, digamos, montado a caballo, entre la historia antigua y la historia nueva y la historia medieval. Uno de los grandes de todos los tiempos. Y ese grande de todos los tiempos es nada menos que el emperador Justiniano. Justiniano, emperador. Justiniano es uno de los hombres capitales de todas las épocas. Justiniano recibe un imperio que se estaba deshaciendo, un imperio que se perdía, un imperio que quedaba en la derrota y vuelve a convertirlo en el imperio grande, en el imperio inmenso. Es la última visión ecuménica, podría decirse, de lo que fue Roma para todos los tiempos a través de Justiniano. Justiniano hizo su carrera al lado de un emperador y como su consejero, como Justino. Ahí demostró todo su talento, toda la capacidad estratégica de su pensamiento político, de su pensamiento militar, de la grandeza de sus miras. Muerto Justino, la cosa estaba resuelta en favor de Justiniano. Justiniano tiene que emprender grandes expediciones militares. No podía ser de otra manera. Recomponer el imperio romano significaba combatir una cantidad de tribus y de hordas y de grupos que estaban invadiendo lo que había sido el glorioso imperio romano. Y para eso, un inmenso general. Al lado de Justiniano, Belisario. Belisario, cuya historia es apasionante y que ha sido menos reconocido que estaba la de Justiniano. Que los grandes muchas veces no solamente cobijan, sino que deshacen ciertas figuras que por su cuenta hubieran sido mucho más significativas. Belisario es el hombre que reconquista el norte de África para el imperio romano, que se vuelve sobre Roma, que libera a Roma, que libera gran parte de los estados a las orillas del Rin y le vuelve a dar a Roma una significación inmensa. Pero Justiniano no solamente es el hombre militar, el hombre que recompone el imperio romano antes de disolución definitiva. Es el inmenso jurista. Pero no solamente él, sino que se hace acompañar de los que realmente saben. Los hombres grandes son los hombres que se hacen acompañar bien. Aquí estábamos hablando de ese gran militar, de ese gran conquistador que fue Belisario. Pero en materia jurídica, Justiniano se hace nada menos que al Consejo de Tribuniano, uno de los grandes jurisconsultos de toda la historia. Su objetivo, unificar, compendiar, reunir toda la sabiduría rumana sobre el derecho. Desde las institutas de Gallo no había nada tan ambicioso, pero esto mucho más realista, mucho más grande porque tenía el respaldo del emperador. El Corpus Juris Civilis de Justiniano es la más grande obra del derecho romano conocida. Ahí está la sabiduría románica en materia de derecho romano. El Corpus Juris Civilis de Justiniano es un hombre del compendio universal más importante de la era antigua que le regaló al mundo un civil que sigue vigente en muchas de sus partes. Sigue vigente. No pasa. Y esto estamos hablando de hace 15 siglos. La obra de Justiniano, el Corpus Juris Civilis a través de Tribuniano. Pero fue hombre de grandes empresas y de grandes realizaciones. Convencido del mensaje de Cristo. Es un hombre que crea, por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, que sigue siendo, ahora hay un escándalo porque la quisieron convertir o la han querido convertir en un centro de adoración islámica cuando Justiniano la concibió como el gran centro de adoración de Cristo, de Jesús. Del mensaje nuevo. Justiniano, para muchos es un santo. Un santo. Su esposa, su esposa tan controvertida, tan discutida, Teodora, fue una mujer juiciosa, sabia, vilipendiada y acusada de mil delitos que nunca cometió. Pero Justiniano y su esposa hicieron cosas inmensas por la salud de un imperio decadente y por la creación de una nueva edad. La edad media, si tiene fuentes de iluminación, si tiene capacidad expresiva ante la historia moderna, es a través de Justiniano y de su obra. La obra colosal en gigantescos monumentos, en grandes conquistas militares, en una visión geopolítica como no había existido y en ese monumento a la sabiduría jurídica que es el Corpus Juris Civiles que llega hasta nuestros días. El que quiera saber derecho romano no puede desentenderse de la obra de Justiniano. Vaya y venga y se ha dicho, en honor de este grande, que para muchos es además un santo, un santo de la Iglesia de Jesús, sea ortodoxa, sea lo que sea, es el mandato de Jesús. Jesús, santo, militar, sabio, conquistador, inmenso jurista, ¿qué le falta a la gloria de Justiniano? Lo estamos recordando un día como hoy en la historia.